Complemento circunstancial, es un complemento que indica una circunstancia del verbo, por ejemplo, el lugar, complemento circunstancial del lugar, estamos aquí, puede ser un adverbio o un sintoma neurofusional, estamos hoy, estamos en peligro, hay un juego de palabras muy chulo, así, ya me acuerdo, se puede decir, haré lo que pude, no os vais a brillar, en que estuvierais todavía pensando, no os vais a caer, no os voy a buscar en internet, porque ya no os voy a buscar en internet, pensando, haré lo que pude, lugar, he puesto lugar, lugar, pero llegan las cosas mal, tiempo, con esto es un adverbio, voy mañana, como si estamos en particular, voy así, modo, todo, todo terminó, felizmente, para convertir una adverbio, una adverbio, nada más que le tienen ganas de alimentación, felizmente, nuevamente, felizmente, esto se hace, así, o de esta manera, si estamos en posición de alfame, este acuerdo con presentación es más común, pero hay un montón de presentaciones de presentación, por ejemplo, de afirmación, y de negación, si voy a ir, no voy a ir, nunca, porque hace de tiempo, la idea es de negación, nunca es un poco grande, más complementos de puntuación es príncipe, de comparación, voy, 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 su hermano, de, de, lo clavé, con el martín, de, de, y, se llama, y, es que la idea es de la idea de todo esto. Si, y, en el miro, en el miro, el miro, y, en el miro, y, en el miro, en el dios, el miro, y, en el miro, de consecuencia, perdón, de consecuencia no, de finalidad, lo hago para mirar, ya no he visto el chava, el mío, el chava que va a la tele, el chava de este año, que fuma de fuma, que fuma, de fuma, que fuma, de fuma, yo pa el fuma, yo pa llegar, todo momento no era fuma, para hacerme fuma, para hacerme fuma, cuantos legislature, falta de la importancia pero lo que me esta recordando, lo que esta haciendo lo quiere decir, lo que no esta miedo a las maris, lo que me quiere decir es que quiero mucho, al terrio de calcio, ahora te vamos a querer igual, te va a hacer mas feliz.